Trabajadores del estudio desarrollador de Worms, Team 17, han denunciado situaciones de acoso sexual, bajos salarios y maltrato dentro del estudio. Un número amplio de empleados ha abandonado supuestamente Team 17 en los últimos años debido a los problemas que incluyen un equipo de recursos humanos de expectivo, un jefe degradante y una cultura de trabajo agotadora, según han comentado más de una docena de miembros del equipo a Eurogamer. El personal dijo que el equipo de RRHH de la empresa no actuó adecuadamente cuando las mujeres denunciaron acoso sexual, como el envío de mensajes degradantes y fotos sugerentes por parte de compañeros masculinos, RRHH minimizó los incidentes, dio a los acusados un tirón de orejas y dijo a las víctimas que lo solucionaran ellas mismas. También se criticó a la CEO de Team 17, Debbie Bestwick. Un miembro del personal dijo. Debbie publica tantas cosas sobre ser una mujer en la industria de los juegos en Twitter y, sin embargo, el acoso está ocurriendo en su empresa y a la gente se le dice, esencialmente, que no ha ocurrido. Los trabajadores tienen sentimientos encontrados en general hacia Bestwick, que supuestamente ha hecho llorar al personal señalándolo en las reuniones. Un empleado dijo a Eurogamer que están sobrecargados de trabajo y que está sentado en una reunión en la que te preguntan por qué demonios este juego no ha cumplido nuestras expectativas, haciendo alusión a la presión a la que se ven sometidos. Bestwick tiene un patrimonio de 272 millones de dólares y el personal dijo que regularmente habla de su riqueza en la oficina abiertamente y en las redes sociales. Una cuestión que se agrava porque algunos empleados reciben salarios bajos y terribles que comienzan en alrededor de 16.000 libras, 21.800 dólares, al año. El personal ha trabajado regularmente hasta las 8 de la tarde y un empleado dijo que lo hizo todas las noches durante meses para cumplir con un plazo. Provocado por el hecho de que Team 17 asumiera demasiado trabajo tras plantear el problema a dirección, se negó el problema. Cuando Eurogamer se dirigió a Team 17 con estas afirmaciones, el personal fue advertido de que estaba a punto de publicarse un artículo extenso y negativo, una advertencia hecha con mucha más antelación que su proyecto NFT, que fue anunciado y cancelado en 24 horas. La respuesta completa de Team 17 a Eurogamer fue la siguiente. Team 17 Digital se toma muy en serio sus responsabilidades con su personal. Revisamos constantemente nuestras políticas y prácticas internas y evaluamos cómo apoyamos a nuestros empleados a través de nuestra encuesta de compromiso y a través del diálogo directo con el equipo, incluyendo los grupos de trabajo recientemente establecidos por los empleados. Esto abarca la remuneración, la cultura del lugar de trabajo y el entorno, entre otras áreas clave, para esforzarnos continuamente en mejorar la experiencia de nuestros empleados. En enero, como parte de esto, anunciamos nuevas mejoras en la forma en que pagamos y recompensamos a nuestros Teamsters. Nos preocupamos apasionadamente por nuestros Teamsters y nuestro objetivo es garantizar que se sientan conectados, valorados y con un sentido de pertenencia y propósito. Y que sigan estando orgullosos de Team 17 y de los productos que desarrollamos y publicamos.